Y vos también querés, vos querés comer, nos centramos para vos, no, eh, ya nos centramos para vos. Estás abandonado, tiene la piedra, viste. Mira, mira, nena ya acabó. Dale, mami, dale, acá va. Mira cómo vino corriendo aquella. No te filmé desde el inicio, la próxima vez sí. Vamos a...